Mi gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y el día de hoy quiero que ustedes y yo compartamos acerca de este video que me gusta. Tiene un título bien chévere y es que no solamente de mis reacciones, sino de otros videitos que ya he ido haciendo por ahí alrededor. He tenido la oportunidad de mostrar algunos mexicanos que han triunfado y siguen triunfando acá en Estados Unidos. Bueno, los que he tenido la oportunidad de entrevistar porque hay muchos. Así que si ustedes no han visto esos videos, les recomiendo que vayan por aquí a mi canal y chismoseen todo el contenido que tengo propio. Y entre esos, bueno, donde he resaltado el trabajo de varios mexicanos que están haciendo las cosas bien por acá. Entonces, densen uno pasadita por allá. En esta oportunidad, continuando con este tema, quiero que veamos juntos un video acerca de mexicanos transformando la vida en Estados Unidos o mexicanos que han sido, que están destacando acá en Estados Unidos. Así que acompáñenme a ver de qué se trata. Veamos, veamos qué podemos aprender. Así que hagámosle. Los mexicanos que viven en Estados Unidos se han convertido hoy por hoy en el agente de transformación social y económica más poderoso de todas las comunidades que han arribado a este país. Hoy veremos tan solo una pequeña muestra de la enorme aportación que los mexicanos dan al país más rico del mundo, probando así que la presencia mexicana ha sido, es y seguirá siendo esencial para la vida de Estados Unidos. Los mexicanos representan hoy por hoy el sector poblacional que mayor impacto está generando en el crecimiento económico de Estados Unidos, por sobre todo los grupos que han inmigrado a aquel país. La fuerza de los más de 40 millones de mexicanos que viven hoy en la Unión Americana es tan grande que desde su primera a tercera generación contribuyen con un asombroso 8% al Producto Interno Bruto de esa nación. Una cifra realmente estratosférica, tomando en cuenta que hablamos de la mayor economía del mundo. Después de los años bones, ninguna otra comunidad como la mexicana contribuye con tanto a la economía de la Unión Americana, tal como lo testigo el Colegio de la Frontera Norte. Y es que no solo se trata del trabajo que aportan los mexicanos, sino de los millones de dólares con que ellos contribuyen al fondo fiscal estadounidense. Los impuestos directos que se les cobra por trabajar y los impuestos indirectos que aportan por consumo son parte de esa jugosa aportación que cualquier país en el mundo anhelaría tener. Pero hablar de que los mexicanos son el sector que más aporta a la economía de Estados Unidos no es un mero discurso. El reporte 2018 de la Economía Multicultural del Centro CEDIC de la Universidad de Georgia informa que los migrantes de México y los mexicanos poseen el 57.2% de todo el poder adquisitivo de la población latina. Esta cifra es una barbaridad, ya que representa unos 881 mil millones de dólares que nuestros mexicanos gastan en Estados Unidos. Por ello, y pese a los detractores de la presencia mexicana, el gobierno norteamericano no estaría dispuesto a deshacerse de ellos y menos de la gran riqueza que están impulsando. Y es que contrario a lo que se cree, los mexicanos no solo empujan la industria agrícola, en la que 3 de cada 10 trabajadores son mexicanos, sino que su fuerza laboral cubre prácticamente todos los sectores productivos de la Unión Americana. Los casi 15 millones y medio de mexicanos que recorran la oficina norteamericana de trabajo trabajaban en ese país en el 2018, aunado a la creciente escolaridad de sus descendientes, han hecho que incursionen en prácticamente todas las esferas laborales de esa nación. Para muestra un botón, en 9 de los 15 sectores productivos de la Unión Americana, 1 de cada 5 trabajadores es mexicano, tal como lo revela un estudio de su plataforma de empleo, Apple, basado en datos oficiales del gobierno norteamericano. En sectores como los del entretenimiento, transporte, minería, hidrocarburos, comercio y servicios profesionales, los mexicanos ocupan ya poco más del 10% de los puestos de trabajo, lo que significa que 1 de cada 10 trabajadores es mexicano. Ningún otro grupo poblacional fuera de los anglosajones tiene tanta presencia en los puestos laborales de esta nación como los mexicanos. Aún en la educación, financieros, educativos, de salud e información, hoy se observa una participación mexicana del 7% y sigue aumentando. El creciente grado académico que están alcanzando los descendientes de mexicanos ha permitido que hoy sea la comunidad más emprendedora, aún sobre los demás latinos, asiáticos y originarios de las islas del Pacífico. Tal como lo refiere la organización Partnership for a New American Economy. De acuerdo a esta organización, en el año 2016, 1.200.000 mexicanos y méxico-americanos habían iniciado una empresa o negocio en Estados Unidos, teniendo una especial participación en emprendimientos de construcción, donde ni más ni menos uno de cada cuatro le pertenecían a los mexicanos. Pero veamos casos particulares de mexicanos que han iniciado con éxito en diversas esferas laborales de Estados Unidos. Son solamente unos ejemplos para comprobar que hoy por hoy, la comunidad mexicana es la gente de transformación más importante en los Estados Unidos después de los anglosajones. Deportes Deportes Daniel Suárez Automovilismo Piloto Río Montano que ha abierto la puerta grande de la serie NASCAR al convertirse en el único automovilista extranjero que actualmente participa en esta importante saga. En 2016, Suárez ganó el título de Xfinity Series e hizo historia al convertirse en el primer piloto de Latinoamérica en triunfar en una serie nacional de NASCAR. Abraham Anser Golpista PGA Tour Henry Segundo Artes Marciales Mixtas UFC Pelador mixto norteamericano nacido en Los Ángeles, California. Posicionado en el tercer lugar de la UFC, es actualmente el mejor latinoamericano en artes marciales mixtas. No sin antes haber sido medallista de oro olímpico en Beijing 2008 en Lucha Libre. Segundo se convirtió en el cuarto peleador de Estados Unidos con dos títulos simultáneos en dos categorías distintas, tanto en peso mosca como en peso gallo. Una verdadera proeza del mexicano. Carlos Pérez Anelón Componesta de la MLS Actualmente es considerado como el jugador vigente más valioso de la liga principal de Pulpón Soccer de la Unión Americana. Es poseedor del mayor recorrido de goles anotados en una temporada con 34 dianas. Roberto Osuna Béisbolista Cerrador estrella de los Astros de Hilton, nacido en Juan José Ríos, Sinaloa. Este destacado pitcher se convirtió en el primer mexicano en proclamarse como campeón de salvamentos de la Liga América. La Liga América va a alcanzar la impresionante cifra de 38 rescates en la temporada 2019. Con sus 154 salvamentos de por vida, Osuna es el segundo mexicano con más rescates en las Ligas Mayores solo después de Joaquín Zoya. Ciencia y Tecnología Héctor Molina Científico Destacado investigador Reggio Montano Su trayectoria está ligada a la poderosa empresa Google, debido a que como profesor de ciencias de computación de la Universidad de Stanford, asesoró ni más ni menos que a Larry Page y Sergey Brin, quienes como estudiantes entonces del doctorado, traían el proyecto de crear el buscador por internet más eficiente de todo el mundo, requiriendo para él una asesoría institucional, la cual les impartió el mexicano. Lo demás es historia y hoy salta a la vista. Lo mismo sucedió con Cisco Systems, cuando Héctor Molina asesoró a sus fundadores, Leonard Bozak y Sandra Lerner, en lo que después se convertiría en una de las corporaciones internacionales más importantes en ventas de tecnología y servicios de consumo. Sin duda que este mexicano, Héctor Molina, fue uno de los genios más grandes que ha dado a nuestro país y que a mayor aporte han hecho a la industria norteamericana. Moisés Carón Garzudoñas Científico Destacado investigador nacido en Morelia, Michoacán, cuenta con cinco patentes de inventos en Estados Unidos, alcanzadas entre los años 2012 y 2016. Suficiente trayectoria en el área de nuevos materiales, hizo acreedor en el 2013 a recibir del presidente norteamericano Barack Obama el premio presidencial para científicos, máxima distinción que otorga la Unión Americana a un investigador en la etapa inicial de su carrera. Sin duda, todo un logro. Pablo Meyer Rojas Investigador Prominente científico trancomejado, egresado de la carrera de física de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es miembro del equipo de investigación del Centro de Biología y Computacional de la IBM, donde ha desarrollado diversos proyectos relacionados con la ciencia genómica, lo que le ha permitido pertenecer a la Academia de Ciencias de Nueva York, un privilegio que muy pocos extranjeros tienen. Cinematografía y artes Alfonso Borón Alfonso Borón Cineasta Trabajadores mexicanos que hoy por hoy están transformando la vida de los Estados Unidos. Así como estos brillantes mexicanos, los hay en todas las áreas laborales, académicas, profesionales y de servicios que trabajan en Estados Unidos. Como el caso de Carlos Gaitán, oriundo de Guerrero, que de indocumentado pasó a ser un reconocido chef en la Unión Americana, al ser distinguido como el primer mexicano en recibir la prestigia de estrella de la guía Michelin, esto en la ciudad de Chicago. O su colega y compartiendo de Chiapas, Cosme Aguilar, que también fue distinguido con esta alta distinción culinaria, pero en la ciudad de Nueva York. Esto muestra sin discusión alguna que donde separen los mexicanos y hagan lo que hagan, se distinguen entre los mejores. Los anteriores casos son solamente un pequeño ejemplo de los millones de trabajadores mexicanos que con su enorme talento creativo, esfuerzo y determinación, están progresando cada día en la nación vecina. Nadie puede criticar que su talento lo estén dando en un país ajeno al suyo, ya que es ahí donde ahora viven con sus familias. Lo relevante de este asunto es saber y estar plenamente seguros que los mexicanos están siendo verdaderos agentes de transformación social, económica e industrial para Estados Unidos. Que su permanencia es valiosa, muy estimada y altamente conveniente para aquel país. Que nadie denoste lo que los mexicanos somos. Estamos alcanzando el Estado de Unidos, Canadá y otros países. Que nadie niegue la grandeza y talento que la comunidad mexicana posee y la capacidad que tiene para alcanzar sus metas donde quiera que se encuentre. Porque aun cuando algunos detractores afirman que los con nacionales están batallando en la Unión Americana, lo cierto es que ese batallar se da en todas partes, aún en nuestro mismo país. Pero orgullosamente los nuestros se sobreponen, los mexicanos se levantan, están de pie, avancen en un país ajeno, triunfan y demuestran con su vida de que estamos hechos los mexicanos. ¡Que viva México! ¡Que viva México! Me encanta como una vez más se resaltan las diferentes cualidades de los mexicanos en muchas áreas. En el deporte, en la ciencia, en la tecnología, en los negocios. Y es que una de las cosas que a mí más me gusta de los mexicanos es precisamente ese orgullo de ser mexicanos. Porque ellos nada más por demostrar que son mexicanos dicen nosotros no nos rajamos con nada. Y así tiene que ser en la vía. ¡Hágale hasta que lo logre! Como todo. Entonces me encanta pues que nada, le hacen, le hacen, siguen, son perseverantes hasta que logran su objetivo, hasta que llegan a hacer lo que quieren hacer en los diferentes aspectos que nombraron ahí. Hay otro tema muy interesante acá y es el tema de esa rivalidad que siempre ha habido entre Estados Unidos y México. Lo curioso acá es que son vecinos, ¿no? Y en vez de que uno diría, oiga vecino, démonos pasito porque usted y yo pues tenemos intereses que bien o no, pues geográficamente estamos cerca y nos tenemos que ayudar. Es lo que uno creería que harían. Pero yo siento que Estados Unidos, bueno, uno primero con el problema que venía del territorio mexicano, bueno, que les han quitado a la fuerza. Y pues México, bien o mal, tienen que reclamar lo que en algún momento fue suyo y pues es que hay muchos mexicanos acá, obviamente. Pero siento que a pesar de esas cuestiones, digamos, de rivalidad histórica, pues México sigue acá firme y les dice aquí estamos, vamos a recuperar lo que es nuestro y pues les guste o no es la realidad. Yo siento que esa parte de la rivalidad de Estados Unidos hacia México es porque lo ve como un rival muy grande. Yo siento que lo ve como que no, tenemos que, tenemos que ponerles el pie porque donde los dejemos surgir nos quitan aquí el trono. Pero honestamente siento que esa es la razón por la cual los tratan así y no entiendo porque todavía, a pesar de que supuestamente estamos en el siglo XXI y ha disminuido, todavía siento que hay algún, como algunos hilos de racismo todavía porque escucho a gente decir los mexicanos. Y yo digo, pero los mexicanos ya ni siquiera están llegando acá, los que llegan son las personas de Centroamérica, yo ya lo he nombrado en otro video. Y acá la gente de Centroamérica o de Sudamérica que vienen, ellos no tienen la culpa. La culpa lo tienen las circunstancias que los han llevado a tener que tomar las decisiones porque no hay ni siquiera lo básico. Por la corrupción de todos los gobiernos que los han, literalmente son sacados hasta los últimos recursos, pues no nos queda otra que emigrar. Y eso lo digo porque pues aquí estoy yo, una inmigrante de los Estados Unidos. Pues así mismo pasa, así mismo pasaba antes con México, pero México en estos momentos está muy bien y los mexicanos como tal ni siquiera quieren venir acá. No tienen la necesidad, tienen muchas oportunidades académicas, oportunidades profesionales, pero lastimosamente sí vienen los de Centroamérica y está, pues México es ese puente. Pero volviendo al tema del racismo, pues muchas veces la gente se dice, oh, es que los mexicanos, y los encapsulan en un grupo gigante de un montón de personas que uno dice, pero ¿por qué? Porque tienen que hablar justamente de esa manera. No debería haber racismo, pero cuando uno se dirige hacia cierto grupo de personas, pues debería ser más cuidadoso y más respetuoso en ese aspecto. Porque yo creo que ni a los mexicanos ni a nadie les gusta que los comparen, sí, todos somos seres humanos, todos tenemos el mismo valor aquí en la Tierra. Pero al fin y al cabo, pues hay ciertas cosas que uno dice, ay no, no, espere. Espere porque no todas las culturas aportan cosas positivas y eso es una realidad. Entonces yo siento que obviamente como en cualquier, como en todas las culturas va a haber gente buena y mala, pero indiscutiblemente los mexicanos vienen acá a aportar más cosas positivas en comparación de otras culturas que solamente vienen a aprovecharse del sistema y hacer muchas otras cosas, a vivir del sistema. Porque es una realidad, sí, no voy a decir obviamente es esta o es la otra, pero todos sabemos que hay muchas personas de determinadas culturas que vienen acá solamente a hacer eso, versus los mexicanos que vienen a partirse en la madre trabajando, porque me consta, porque los mexicanos que conozco son supremamente trabajadores, porque son personas que vienen a aportarles cosas buenas a la economía, porque pagan impuestos, inclusive muchos de ellos sin tener sus papeles en orden, los pagan. Entonces uno dice, no venga aquí a decidir que quieren sacar a los mexicanos y que no sé qué, ay por favor. Estados Unidos es muy consciente de todas las cosas que tiene México, de todas las cosas de las que Estados Unidos se beneficia de México, de todos los recursos, de todas las transacciones que hay de por medio. Entonces no entiendo por qué a veces Estados Unidos está en esa posición de decir, no necesitamos de México, queremos que se vayan los mexicanos, ¿por qué vienen acá los...? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas tú? Si la gente acá no quiere trabajar, los que crecen, nacen acá, no les gusta trabajar, entonces ¿de qué hablas? ¿de qué hablas? Muy interesante, muy curioso, yo siempre voy a dar mi punto de vista así clarito como lo pienso, algunos estarán de acuerdo, otros no, es mi punto de vista, siempre estaría abierta a escuchar nuevas ideas, a aprender, pero al mismo tiempo soy clara, ¿por qué? Porque también tengo un punto de vista acá como inmigrante y puedo también tener una idea mejor de lo que la gente hace y dice a mi alrededor, especialmente en un país como este, en donde hay tanta mezcla de diferentes culturas. Entonces me encanta que México una vez más esté mostrando todas estas cualidades y esté mostrando en todas las áreas que puede triunfar y que puede mostrarse, mire, como un mexicano chingón, como un mexicano grande, eso me encanta. Además de que ustedes saben que yo tengo un gran aprecio por la cultura mexicana, así que estaré yo ahí con la bandera también, a pesar de que obviamente mi corazoncito siempre obviamente estará también con Colombia, porque soy colombiana, de padre y madre, 100% colombiana, pero también saben ustedes que tengo familia mexicana, mis hermanitos, el esposo de mi mamá, entonces créanme que ahí estoy también para defender a los mexicanos y decir no, espere, espere, espere porque usted no sabe. Déjenme, yo le aclaro porque también aquí con ustedes estaba aprendiendo, entonces pues gracias a ustedes porque me han abierto también ese camino hacia aprender mucho más de la cultura mexicana, así que eso me encanta y sigan así, sigan así mexicanos, mostrando su cultura, defendiendo de dónde son, demostrándole a la gente que pueden emprender, que pueden abrir negocios, que pueden surgir, que pueden estar arriba y que no solamente es ahí como el que, ay sí, nos toca, ¿no? ¿No? Qué bueno que este mundo se esté abriendo a darle posibilidades y oportunidades a todos por igual, entonces me encanta eso. Me ha encantado también estar con ustedes compartiendo este momento tan agradable, ustedes ya conocen mi frase, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, gracias por estar aquí conmigo, y si les está gustando este video y quieren apoyarme, es muy fácil, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Eso ha sido todo por esta oportunidad, nos vemos en la próxima, ¡chaíto!